Hace 25 años, un sueño se convirtió en realidad. Nuestros valores y el amor por la ingeniería hicieron nuestra casa y gran familia universitaria, la FIUM. Acá transcurre todo como en una obra de teatro. Los actores salen y entran de escena, rotan, el público se renueva, las metas cambian. Pero todo al cerrar el telón vale el esfuerzo. No hay efectos especiales ni producciones, sino sueños y magias propias de un guión en tiempo real. Todos somos protagonistas. Cada uno tiene una anécdota que contar de estos primeros 25 años de historia. Y si valdrá la pena contarlos. Estamos orgullosos de lo que construimos, de nuestras carreras, posgrados, graduados, alumnos, docentes y funcionarios. De cómo concebimos la ingeniería de cara al futuro. Como una ciencia que aporta a la sociedad. La confianza está en cada uno de nosotros y hoy contamos esta historia. La de una familia numerosa que comparte el deseo de siempre ser mejores personas y profesionales. Bienvenidos a la FIUM.